Los avances tecnológicos y la digitalización de los servicios generan brechas en el acceso y uso en parte de la población de personas mayores, debido a que en muchas ocasiones tienen dificultad para acceder a ellos, al no contar con los recursos o habilidades necesarias. En poco tiempo, muchos de estos servicios han reducido o incluso eliminado la atención presencial, que es la que favorece el contacto de las personas con los servicios de las administraciones públicas, empresas de seguros, transporte, entre otros sectores. La certificación AENOR, compromiso con las personas mayores, reconoce a aquellas organizaciones que han recogido la preocupación de este grupo social y apuesta por implementar un modelo dirigido a mejorar la atención y prestación de servicios adecuados a las necesidades de sus clientes y clientas seniors. Las organizaciones que quieran implantar este certificado deben tener en cuenta tres factores clave. Uno, formar y asegurar la capacitación de sus equipos para que puedan atender las necesidades de este segmento de la población. Dos, diseñar productos y servicios específicos que den respuesta a sus necesidades vitales. Y tres, disponer de canales, medios e infraestructuras adaptados a estas personas. Además, deben ayudarlas en el uso de las nuevas tecnologías y facilitarles el acceso a estos servicios. El certificado AENOR, compromiso con las personas mayores, se integra en la plataforma de confianza Diseñar Soluciones Inclusivas.